El plan de desarrollo foresto industrial era una tarea pendiente que se redactó en base a lo que se conocía del sector y los reclamos que tenía del mismo, se redactó un plan que finalmente se aprueba por un decreto el 28-21 y se presenta en público el 22 de diciembre pasado en un acto con la presencia de la señora gobernadora y prácticamente todo el gabinete, en lo que fue casi una reunión de gabinete en público porque ahí estaba la localidad de Torben, la gente del sector asistieron y lo que contiene son una serie de acciones con objetivos, metas y actividades que fueron las que teníamos anotadas y se las empregó en un documento breve pero que sirve de guía eso incluyó la creación de un consejo consultivo foresto industrial que incluye a todo el sector y a todos los actores principales, tanto del sector privado como estatales las entidades que representan a los productores, organismos de investigación, universidades y cámaras el monto comprometido en ese momento era de 2 millones de pesos en la primera etapa tenemos así relevado una demanda de 2 millones y medio de pesos y bueno, paulatinamente se van ejecutando lo que hacemos nosotros es coordinar para que no haya faltante de madera porque la madera tiene que estar seca en condiciones y se generó un catálogo, un convenio de precios máximos acordados con el sector para que se pudieran hacer compras pero con una expectativa de precio razonable y luego se siguen los mecanismos propios de cualquier compra todo esto está publicado en el sitio de compras de la provincia y hay un listado de proveedores que firmaron el acuerdo y está la posibilidad, de hecho estamos con un formulario de adhesión para que esto se expanda a todo el sector los primeros que se convencieron y se adhirieron, bueno, ya figuran en el listado y bueno, luego se cotiza, etcétera, como siempre y se adjudican las compras en función de los mecanismos normales